En la gran mayoría del país es el crimen organizado el que manda. Y claro que yo tengo miedo. Han asesinado al escritor y periodista Jesús Javier Valdés Cárdenas. ¿Qué es el país del mundo más peligroso para los jornalistas? No es ni el Afganistán ni el Irak, donde las violencias son todavía cotidianas. Es el México. Durante más de tres años del asesinato del periodista Javier Valdés, hoy volvió. Vea de qué manera. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué. Pero aquí estoy, como me ve, hablándole. No solo son buenos periodistas, son prudentes. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar dos veces. ¿Por qué sus reporteros siguen hablando? Aunque quieran callarnos, seguimos hablando.